En mi vida yo nunca he sido feliz Escándalo, es un escándalo En amor, en amor, conmigo ven a amarte Debe ser ahora, no te puedo ya esperar La mujer que yo tengo, señores, se me va para la calle Cuando te conocí, de ti me enamoré De ti me enamoré Y en mi corazón crecía también Se acerca tu hora Todavía llovía, llovía Todavía yo guardo el recuerdo de tu partida Cada noche Cada noche queremos una cita Una cita de amor estrella y oreja Doña Eugenia Coquetona, coquetona, coqueta, coquetona Y no te olvides de los detalles Tu vería cumbia 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 Llegó Y de nuevo Duele, 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 duele Cada noche tenemos una cita Una cita de amor estrella y yo Ella me dice que me necesita Que soy el dueño de su corazón Cada noche navegamos varias horas Algunas veces hasta el amanecer Me confiesa lo mucho que me adora Y que nunca va a dejarme de querer Que le hagas un poco y te ve Que dispame, que pueda tocarla Que pueda sentir de la piel Que no la pueda besar y abrazar Que lástima que voy a tener Y yo que me pueda mirar Que lástima que voy a tener Solamente podamos chatear Que lástima Que no pueda dar un beso en la boca Y ver caer La sensual luvia de su romano Cumbia Llegó Extremo Muévelo, muévelo, muévelo Duele, 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 duele Dame un poco de tu amor A la sacando Crema, crema El grupo Cuando te conocí Cuando te conocí Que siempre te amé Un beso te robé Con sabor a miel Ocultos de la gente Que no se den cuenta De nuestro querer Yo qué voy a hacer De ti me enamoré Solo pienso en ti Y aunque estés cansado Yo te amaré Muy bailadora o qué ¡Ah! Una novia que me decían Que me querían Que me adoraban Pero salir a bailar Con obra No me dejaba No permitía Me decía que ya sabía Muy bien lo que me gustaba Y hace tiempo conocía Como era que me meñaba Que solo necesitaba Practicar lo que aprendía Me estrujaba y sacudía Y gozar nunca me dejaba Y yo quería aprender A bailar salsa Yo quería aprender A bailar parro Yo quería ensayar Pasos de cumbia No me quería perder Ninguna rumba ¡Ay! Y por eso la dejé Y por eso la dejé Y por eso la dejé La dejé La dejé Solita bailando Y por eso la dejé Y por eso la dejé Y por eso la dejé La dejé La dejé ¡Ay! Solita bailando Repítame el paso mamita Repítame el paso mamita Repítame el paso mamita Repítame el paso mamita Esta mujer que yo tengo señores Se me va para la calle Se me va para la calle Se pone a bailar a la cumbia Con el primero que le sale Se pone a bailar a la cumbia Con el primero que le sale Esa mujer que yo tengo señores Quiere acabar con mi vida Esa mujer ya no la aguanto Porque se ha vuelto presumida Esa mujer ya no la aguanto Porque se ha vuelto presumida ¡Mala mujer! Hagan una rueda Y prendan las velas Y ahí viene Mineira Bailando la cumbia Hagan una rueda Y prendan las velas Y ahí viene Mineira Bailando la cumbia Y a cerca tu hora La ley del embudo Ha sido tu escudo La ley del embudo Ay, yo pa' ti Ando, yo pa' mí Yo siempre estoy en la casa Llegas al madrugar Siempre con la misma historia Que el empleo te va a matar Yo pavo y plancho la ropa Te preparo de comer Mientras tú tomas tu copa ¿Quién sabe con qué mujer? La ley del embudo Claro Ha sido tu escudo La ley del embudo Ay, yo pa' ti Ando, yo pa' mí La ley del embudo Ajá Ha sido tu escudo La ley del embudo Ay, yo pa' ti Ando, yo pa' mí La ley del embudo Ha sido tu escudo La ley del embudo Ay, yo pa' ti Ando, yo pa' mí Si quieres gozar, reír y cantar Tienes que bailar La copia de los mijofos Si quieres gozar, reír y cantar Tienes que bailar La copia de los mijofos Papá pitujo y el dormilón La pitufina y el soñador Papá pitujo y el dormilón La pitufina y el soñador Ya llegaron los pitujos Llegaron a Guachapá Llegaron a Susonate Llegaron a Usulután Ya llegaron los pitufos Llegaron a San Miguel Llegaron a Santa Ana Llegaron a San Rafael Oye, mi pitufina Ya llegó la cuya de los pitufos Para los niños y las niñas del Salvador Llegaron a San Miguel ¿Qué misterio, qué misterio que tendrá? ¿Qué tendrá el número siete? ¿Qué misterio, qué misterio que tendrá? ¿Qué tendrá el número siete? ¿Qué será, qué será, qué será? Ay, mi testigo y nadie sabe la verdad ¿Cómo? ¿Qué será, qué será, qué será? Mi testigo y nadie sabe la verdad Cienes son, los pecados capitales, cienes son, los días de la semana, cienes son, colores de la coiris, cienes son, las notas en mi guitarra ¿Qué será, qué será, qué será? Y el vestido y nadie sabe la verdad ¿Qué será, qué será, qué será? Y el vestido y nadie sabe la verdad ¡Ay, qué rico! Coquetona, 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 coqueta, coquetona Eres una coquetona, que abusas de mi cariño Eres una coquetona, que abusas de mi cariño Eres el mal comprendido, tú nunca pierdes servicio Eres el mal comprendido, tú nunca pierdes servicio Coquetona, 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 coqueta, coquetona Coquetona, 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 coquetona ¡Cumbia, cumbia, cumbia, flamenca! Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Siempre la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el que dirá Mi cuerpo no se acostumbra A este amor que entrepenumbra Es más fuerte que un volcán Escondido de la luna No se puede continuar Por desgracia o por fortuna No te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Y ahora viene el escándalo con la internacional Sonora Dinamita No criticas y reprochas que seas mi amante y siga casado Quieres que veje a mi esposa y solo contigo me quede atado No entiendes el privilegio de ser amante y no estar casada Pues todos tus compromisos son compañía, mochón y almohada Tú sabes que ser señora implica mercado, plancha y cocina Me espero casa ordenada, niños enfermos ni medicina Ser amante significa ser el amor siempre así dispuesta Y disfrutar lo prohibido entre copas, cenas y carcanadas Y tú debes escoger, si esposa o amante ser Quererme y darme placer, tolerante de querer Esposa o amante, pero tolerante Esposa o amante, pero que me aguante Música 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 Yo toqué y llamé y nadie me respondió Y de lejos soy una voz que me decía Y de lejos soy una voz que me decía Lo que a mí me gusta, tú no me lo das Es lo que a ti te gusta papi, que te gusta más Es lo que a ti te gusta papi, que te gusta más ¡Ajá! ¿Ustedes creen que la cosa ya terminó? ¡No! Abrazarse todos, abrazarse todos, abrazarse todos, abrazarse todos Tense un besito, tense un besito, tense un besito, tense un besito Un, dos, tres, y brinca Un, dos, tres, y brinca ¡Ajá!